¡Suelta el aplauso! En estos momentos hace su paso por el estrado el brigadier Marco Pajuelo, jefe del Estado Mayor. Asimismo tenemos el paso presidido por el brigadier Augusto Franklin de los equipos de protección de respiración asistida. Modernas adquisiciones en beneficio de una mejor labor del Cuerpo General de Voscaros Volontarios del Perú. ¡Fuerte el aplauso! Equipos médicos. Equipos de rescate. Materiales peligrosos. Hace su paso ante el Estado Oficial los integrantes de la formación 2015-2. Que inician su capacitación el primero de agosto. Futuros bomberos voluntarios del Perú. A continuación tenemos el paso de la promoción ingresante 2015-1. Brigadier Mayor Julio Mete Samayoa. Promoción que marca la historia al salir desde el día de su graduación con su carnet de identificación. Un hecho histórico y por primera vez en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Fuerte el aplauso a nuestros nuevos bomberos voluntarios del Perú. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, bravo! Jóvenes que desde estos momentos se incorporan de manera oficial con su respectivo carnet de identificación a la hermosa familia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.